A B, ecuación de la circunferencia, Frank, y el centro es A B, y el radio R, la ecuación no, estoy poniendo la fórmula porque veo que no esperamos Sí, a mi me gusta introducir las teorías ¿Ahora tú haces? ¿Cuándo es el primero? A mañanas La alegría, la gente educada, y la gente... Todo día, día para la tarde A mí no me dicen nada. Me parece de muy antiguo aquello. Diego, buenas tardes. Que te escuchen tus followers. Que parecen que un pingüino. No tienen que arrepentirme. Lo he desarrollado, ¿vale? Entonces, tú puedes poner la fórmula también, sí. Entonces, tú, teniendo eso, puedes obtener que... ¿Qué número del t de la x? 2a menos 2a es igual a... Menos 2b es igual a b. Y luego lo que queda es que... C tiene que ser esto que queda aquí fuertes. A cuadrado... 2b cuadrado menos r cuadrado. Mi madre. ¿Vale? O sea, esto te lo tenías que saber de memoria. Te dejan cosas ahí porque te observas. Yo me lo aprendería. Entonces, si te dan esto... Revendo esta fórmula que no la voy a escribir otra vez. ¿Qué? Uy, que no me la diga hacer eso. Mi madre es una tortillera. Que, vamos mis r Saripas de Patatas, pero un señor, ahí. Ay, qué bonita es, tímida. Está perdiendo la vista, tú. ¡Qué asecto! ¿Que es así, a ver qué ha fingido la mitad de él? Ahí va a acabar, va a encantado preferir. una tia? ¡Era o no! Yo tengo óptico ¿Podemos averiguarlo? ¡Vamos de la historia! A ver si puede averiguar Pues le llamo a mi padre que venga por si al cuarto tiempo A ver si voy a hablar con mi prima Yo soy Ana y soy Ana por separación Y cuando le dieron a ver tu le dices tú ¿me qué pensé? ¿Será que? ¿Te entreguía la foto de mi? ¿A qué provecho lo interrumpe la madre y tiene que caer? ¿Claro esto la madre de tu provecho tiene que caer? ¡Hombre! ¡Venga! Esto lo está haciendo, de esos siete fiestas a los dos, hombre ¡Vamos, Ronald! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¿Cuál es? ¡Veintitrés! ¡Míralo! 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 ¡Nosuff! ¡Míralo! ¿Veintitrés! ¡Veintitrés! ¡Veintitrés! ¡Míralo! B es menos B partido 2, 0, y R al cuadrado es, A partido 2 al cuadrado, sería menos 2 al cuadrado, más 0 al cuadrado, menos C. Ya, me loco, me loco, me loco este, lo hemos liado, lo mismo que es una circunferencia, que es la 2 de Marínez, ¿verdad?, ¿no?, ¿verdad?, ¿no?, ¿verdad?, ¿coincide o no?, ¿tiene que ser 98, coña, 20, a ver?, ¿tiene que coincidir?, no, una circunferencia, tiene usted razón, porque R al cuadrado nos hace menos 2 a la liga, ¿no?, ¿corro? Es fácil, ya, esto es la tribuja, bueno, es una circunferencia, compleja, es que alisó el maestro, ahora que yo pienso, no, bueno, es una circunferencia, en un mundo, ¿sí?, que no es en el plano, como el segundo plano de dibujo, que no es en el punto cuadrante, que no existe, en el universo real, que no existe, en la circunferencia compleja, claro, es que es un cuadrante, lo vemos, está ahí, pero vemos, al final no se va a servir con fuerza, o sea, tirar con fuerza, lo ve, con peso, con peso, con peso, con peso, con peso, ¿sabes?, cuando alguien está, apego en un botín a pelear de él, porque esto es en peso, yo estaba, un poco de... Aquí antes tiene que simplificar, entre 3, o se lo oí, ahora sí, ¿esto es la cocinada o qué? Yo creo que eso, el enlace único, solo tiene el enlace único, ve, 4 aseos, 4 aseos, ¿te dice? Ah, es que tú lo has simplificado, es que lo has simplificado, yo pongo un medio para que me salga antes, estoy bien, son dos enlaces OH, dos enlaces, que es OH o HO, es la misma que es OH, es el enlace OH, es el enlace H, O, AH, o sea, es el enlace H, O, AH. Es que es él que dijo que es OH, que es él, dijo que era lo mismo, vale, me sale con OH, me sale con OH, al menos me sale con el ejercicio, os a ver, pero estoy revisando los cuando tú tienes relaciones me muere como el lo he hecho mal lo he hecho mal lo he hecho mal El oxígeno no tiene enlace. El oxígeno no tiene enlace. El oxígeno y yo no tiene enlace. Nada, pero... Pongo 0 y... Cuando es simple... Tu hermano ha comentado... Yo digo que tu hermano ha dicho la verdad. Espérate que voy a hacer... Lo que entonces está arrollado, no? Si te fijas la r. 2 por... 1 h... 2.463... Menos enlace nuevo... H... 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 H...